Si te salgo de enfrente, pues pierdo el botonazo. Venga con esta muy mexicana. Si la conocen, esa si la conocen, como no. Es imposible que yo te olvide. Es imposible que yo me vaya. Por no te quiera que voy, te miro. Si ando con otra y por ti suspiro. Es imposible que todo acabe. Yo sin tus besos me arranco el alma. Si ando en mi juicio, pues estoy contento. Si ando borracho, pa' que te cuento. Cuatro caminos hay en mi vida. ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me diste llorar de angustia. Dime, paloma, por cuál me voy. ¡Que viva México, señores! ¡Eso, señor! ¡Eso, señor! Ya no te acuerdas cuando dijiste que yo era tuyo y que tú eras mía. Si es que te marchas, paloma blanca, alza tu vuelo poquito a poco. Y llévate mi alma bajo tus alas y dime adiós a pesar de todo. Cuatro caminos hay en mi vida, ¿cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia, dime paloma, ¿por cuál me voy?